La lectura del domingo La red IMD a través de la red CHNPT1 y TVN6.com Tras sus matrices, filiales y con esmozorías en Paraguay y en Chile Presenta la lectura del domingo Transformando vidas con el Evangelio Muy pero muy buenas tardes Les damos la bienvenida a una nueva edición de El Evangelio del Día Hoy, como indica nuestra mosca, es emisión grabada debido al COVID-19 Vamos a leerles el Evangelio del Día Primera lectura Lectura del libro de lección El pueblo, torturado por la secta, te tocó con el Evangelio del Día ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? Solo para hacernos movilizar junto a nuestros hijos y nuestro ganado Se pidió el Evangelio del Día ¿Cómo tengo que encontrar con este pueblo? Si falta poco es que me maten a piedradas El Señor lo escondió en el Evangelio del Día Pozo del Evangelio del Día Acompañado de algunos ancianos y lo tiraron en el bastón No le quedaron en el Evangelio del Día Creo que era algo para que era el pueblo Así lo hizo en Moisés En el Evangelio del Día Lugar de... En el Evangelio del Día Que diga Causa del Evangelio No está realmente nosotros o no Es palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura De la Carta de San Pablo de los hermanos Hermanos Judicados entonces por la fe Más en paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por él alcanzamos mediante la fe La gracia es que estamos afianzados Con él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios La esperanza no queda defraudada Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha salvado Perfecto En el Evangelio del Día de Cristo En el Evangelio del Día Cumplió por los pecadores Siéntese a encontrar a alguien Que esté subida por un nombre justo No sea capaz de morir por un bien hecho Ahora Dios nos ama Es que Cristo murió por nuestros pecadores Cuando nos traía a los pecadores Es palabra de Dios Te alabamos Señor Haznos un instrumento del Señor Y busca primero el reino de Dios Y su eterna justicia Lo demás añadido será Aleluya, aleluya Proclamación del Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Jesús llegó a una ciudad de Samaria Llamada Zicar Cerca de las tiras que Jacob Había dado a su hijo José Allí se encuentra el pozo de Jacob Jesús Paticado del camino Sentado junto al pozo Era la hora del mediodía Una mujer de Samaria fue a sacar agua Y le dijo Jesús le dijo Dame 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 ¿Quién los hayan dado? ¿Qué era así? No se trataban con los amigas Jesús escondió Si conocías el don de Dios Y en el que se debe ver Tu hijo Me hubieras pedido Y él Le había dado agua Y el Señor Dijo a ella No tienes nada Para sacar el agua Y el Señor De dónde saca esta agua Es más grande Que nuestro padre Jacob Me hubiera dado el pozo Donde él brilla Unión de sus otros De sus animales Y hasta agua No lo voy a hacer Pero lloraré Nunca más No, 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 no No, 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 no. Porque yo le había dado en él Y él Dijo Y él Dijo a sacarlo a morir y vuelvo aquí a morir a morir a morir a morir a morir así ha dicho la verdad es profeta a sus padres adoraron hasta por un cañón usted es que no sabe de adorar es que mi mujer tiene la verdad que ni en esa manera no tiene que saber de adorar al Padre usted es adorador que no conoce todo lo que conocemos tiene los judíos el adorador se acerca ahí ha llegado de adorar al Padre y repito y en verdad porque esos son los adores que quiere el Padre Dios es Espíritu que adoran de hacerlo en Espíritu y en verdad la mujer le dijo Dios lo que habla contigo si no ven que ha hecho todo lo que dice usted era el Mesías a ver no supongo 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 que entreten Мы compartir con una misma muy alegría tú lo has dicho soy los perseguidos y le dame que Él es el Salvador es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús hermanos y hermanas la vista y será aquel a ha hecho de jacob alguna forma más fuerte ha podido levantarla de nueve piedras encima del pozo y dar de ver al rebaño en raquel con quien se casaba y el símbolo de la iglesia por ello era preciso que abrazándola llore y sufra a fin de prefigurar por su multidimeno sufrimiento del hijo cuanto más hermosas las nubes del esposo real que las de sus embajadores jacob ha llorado por aquel casándola nuestro señor ha cubierto la iglesia con su sangre salvándola las lágrimas son el símbolo de la sangre porque no es sin dolor como brotan de los ojos el llanto del justo jacob es el símbolo grande junto al hijo cual la iglesia de las naciones ha sido salvada ven contempla nuestro maestro ha venido a casa de padre en el mundo se ha anudado para cumplir su camino de humildad ha visto las naciones como rebaños muy sedientos y la fuente de vida cerrada por el pecado como una piedra ha visto la iglesia parecer que al entonces se presentó hacia ella debido al pecado pasando como una roca y topar a su esposa el batisterio para que se bañe ha sacado de allí para volver a las naciones de la tierra como sus rebaños con su poder ha levantado el pesado peso de los pecados para el mundo entero ha puesto en descubierto la fuente de agua dulce si por la iglesia nuestro señor se dio un gran trabajo por amor hijo de dios vendió sus sufrimientos con el fin de unirse al precio de sus llagas a la iglesia abandonada por ella que adoraba a los ídolos sufrir en la cruz hoy es que ha querido entregarse para que sea suya toda inmaculada consistió en llevar a pasear el daño de los hombres con la gran bastión de la cruz no rehusó sufrir razas, naciones, tribus, multitudes y pueblos aceptó a conducir a todos para tener a él a su vez la iglesia su única y damos nuestro señor que en esta jornada en la siguiente semana hasta el 26 de marzo el 5 de marzo en estricto rigor si es que no se prorrogue que esta bestia negra el COVID-19 sea acabada de una vez por todas así como los chinos de Wuhan y de toda China están acabando con ese esa bestia negra si bestia negra emergida de una caja de Pandora o Telo reencarnado Dios nos bendiga y nos guarde en toda esta semana que la paz del señor esté con todos ustedes y de esta forma termina esta edición de grabada grabada de nuestro programa de hoy muchas gracias muy pero muy buenas tardes y que Dios les bendiga la red IMD atrás de la red CHNBD1 que venseguido.com presentó la lectura del domingo transformando vidas con el evangelio ya llega el asesor loco versión paraguay un saludo y loco un saludo la y y y y y y y